Saludan a la banda. Bueno, ya estamos en vivo. A ver. A ver. Vamos a ir. Hola, banda. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Disculpen el silencio. Vamos a ir saludando a la banda. Como siempre, un saludito. Streamyer no lo puedo seleccionar porque no está acá. Jesús Camel, que estaba desde hace rato. Lo vi en el directo. Camel, que llegó. Fui primero. Está bien. Alto capo. Y, bueno, pues ya. A la verga. Chingo de mensajes de Jesús. Todos los primeros. Todos los mensajes son de Jesús. Sí. La verga. ¿Qué iba diciendo? A ver. ¿Uno empieza? No, uno empieza. ¿En quién inicia? Exacto. Mañana inicia. Dice, bueno, yo espero, si no llega nadie, que empiece de todas formas para que tenga clases. Para que tenga clases particulares. Ahí dalo. Vídeos. Aprovechándose del espacio. Luego dice Quint. O Quint. No sé cómo se diga. Dice Pac-Man. Es un papulínse. Como la cara. Y luego dice, creo que es que sean particulares, ¿verdad? Por el momento sí. Bueno, bueno, se llegó Metal. ¿Qué tal el baño? Ah, no sabe. No sé de quién le habla. Dice, buenas, no sé cuál. A lo del chat, del grupo. Por eso. Esta, bañas. Dice, a mí, tengo que estar dando a dar clases con los dementes. A la cabeza se fue a bañar y no le dijimos a ver. Aunque no sé hacer mucho. Ya respetan como señora. Bueno, pues, si sabes algún tema, Jesús, o sea, si un tema cabróncillo de dibujos, pues podríamos, o sea, al final cada vez ha crecido, ¿no? Pero podríamos considerarlo. Y pintar. Nos dicen que pinto feo. Ah, entonces no. Joder, buenas noches. Dice, les enseñaría a hacer guión de cómic. Diseño de personajes, ropa, estructura, narrativa. Pues, lo más probable es que Kade vaya a hacerte como un... Una pre-entrevista de ver qué sabes. Y ya. A ver si pasas, porque de acá de... Ay, pinche, y celular, no. Se activó el deseo de voz. Porque de acá de... Kade es Kade. Adelante le costó. Tuvo que dar las nachas, de hecho. Tuvo que agachar un rato ahí. Llevo años intentando. Se tomó dos años. Se tomó dos años. Muchas... A ver, más duras. Estoy aquí queriendo meter el sillón sobre mi esposo. Y mi esposo... No, no le dijimos a ver. Y mi esposo... Eh... Y luego que delante dio las nachas y mi esposo... No, tres minutos y ya está hot esto. No, no sé. Ay, no, ya me voy. No, Jessica, pero... Pero no puede entrar. Ya somos seis acá, ¿no? Ah, sí. Somos... ¿Se pueden diez? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... A ver, vamos a ir a la... Llegó el Jarson, que es el James. Vamos a ir a la invitación, Jessica, pero si no entras... El James. Hice interacción. El Sims de antes. Antes ya tiene Sims. No, o sea, este... Si saben algún tema y ustedes lo quieren... Quieren decir, pues escriban ahí a la página. Antes lo solicitamos porque pues sabemos que ya es pro. Pero de los demás como no sabemos. Pero de los demás como no sabemos. Hay que saber si sí es cierto o nomás es... Ah, dice ya es que no pueden entrar. Jarson nos puede dar clases de dibujo de accesorios, sombreros y así. Sí, sombreros, sombreros. Sombreros, maqueros. Help, amigo. Hola, chics. Hola, chics. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? La Winning. Buenas, señores. Buenos días, señores. Mario Montes. Hola a todos. No se me actualizan los... Eh, ¿por qué Jarson pide neto orare? ¿Por qué? Porque es Jarson. No, no hay otra respuesta. Ha sido raro. Neto orare. Calcifina. Calcifina, dice Carmen. Hola, buenas noches. Clover, buenas noches. Ah, Clover, acá es el otro. O sea, Willy, se pone inicio temprano, ¿o qué sé? Sí. Yo también soy simple de antes. Sí, Jessica, de todos modos no puedo, estoy trabajando. Antes sí es súper pro. Sí, y antes tiene... Claro que sí. Bueno, lo que a mí me gusta de antes, por ejemplo, digamos, en su entrevista, es que él de veras se esmera en, como que en estudiar, ¿no? Lo que quiere hacer. O sea, investigar y aprender. Y la verdad, yo no soy así, por eso yo lo admito. Yo, Dante, yo, Dante. Sí, 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 claro. Bueno, al menos en la entrevista se le crea, es así, o sea, que él... Guau, estudiar, qué emoción. Pero yo no, o sea, yo soy un pez malo para aprender. Rayos. Tengo muchos errores. Evil Cade. Esa es otra versión. Todos tenemos el radio. ¿O qué entrevista escuché yo? ¿O qué rayos? Era otro ante. Era otro ante, ¿o qué? Antes del pasado. Antes de las entrevistas de trabajo, cuando vas con los que te entrevistan para trabajo y le dices que eres lo mejor del mundo. Ah, sí, cierto. Sí, pues no. Lo he hecho. Andas. De esas que te pones traje y todo, ¿no? Exacto. No, sí, yo siempre estudiaba, nunca me hacía la pinta en el grado. En mis estrellitas en el kinder. Nomás en el kinder, yo. Yo también. No, de hecho, en el kinder me las quité. De hecho, en el kinder creo que tuve el récord de tenerla por dos segundos. Yo me las ponía en la lengua. No, pero fue porque me la quitaron. Esas son trachas, KB. O sea, en cuanto me la pusieron por portarme bien, dos segundos después hice algo y me regañaron y me la quitaron. Estuvo bien, ¿sabes, ese pedo? F. Dele pasarle a Lery. Y me agüité bien feo, ahí me acuerdo. Era una estrellita dorada. A ver, ya vamos a empezar porque acá la ESPE ya anda diciendo un montón de cosas en el chat. Se ve que está muy de tiempo libre. No, es que sí que me mandaron en la foto. Yo quiero ver. ¿Qué dice Jessica? Soy su fan, me encanta su personaje, Evan. ¿Qué pasó? Es de aquí casi fina. Yo enseñaría qué es lo que no tienes que hacer al dibujar tomándome con... Oye, es una buena idea. Es metal. ¿No supones que estás haciendo los furros? Ah, sí. Yo fui... Ok. Era una linda mariposita. Maripo. Primer paso, no dibujes sombreros de vaqueros. Yo fui una oveja... Sombras vaquera. ¿Fuiste una oveja? Sí, pero ahora ya eres humana. Claro, era... Todavía eres una oveja del sistema. Sí. Este... No sé qué era. Era como el cuento de Caperucita Roja. No sé por qué había ovejas, pero en fin. Cállate. Ahí no hay ovejas, loca. Pues las maestras hacen lo que quieren. Es su versión. ¿Qué versión era esa? No sé. La versión del director. Las versiones que te encuentras en porno. La versión barata. La versión porno, no lo ha dejo. No. Bueno, Ande. Ya, déjenme, Ande. Bueno, para empezar, les digo que hay como cinco segundos de lag. En la pantalla. Ya lo estuve checando. Ajá, son como cinco segundos, más o menos. Ok. No lo tiene contado, eh. Entonces, esta vez preparé algunas imágenes y ya, si quieren, al final, pues hacemos un dibujo o algo para que no se vaya trabando tanto como la vez anterior. Ah, vaya. Qué complicado. Sí, mira. Y. Bueno, también quisiera empezar diciendo, bueno, pidiendo una disculpa por la vez pasada. Ya que. No, de qué fui yo. No, este. Bueno, estos días no me he encontrado del todo bien. Y estuve checando de nuevo el video. Y hubo partes que no me gustaron. Y siento que estuvo algo irregular la clase. Estuvo muy disparatado. Y. Entonces, este. Pues a lo mejor hubo cosas que no se entendieron, ¿no? Entonces, por esa parte yo pido una disculpa. No. Y, bueno. No me alcanza que lo digas. No toco nada. Qué humilde. Al tocar. Qué humilde. Sí. Era eso y. Y, bueno, quería mostrar un dibujo que me mandó Noti. Cuando terminó la clase pasada. Quería esperar a ver si era el mismo. Por eso no te lo mando. Sí, es el mismo. Sí, es el mismo. Ah, sí, solo tarea. Ajá, de hecho. Ay, caray. Se murió. Ay, ay. Nos maté. Ay, qué pasa. No sé. Wow, te hackearon. Sí. Ya. Ya, ya se ve, ¿no? Ok, eso es una, con la última perspectiva que habíamos hecho la vez pasada, que era la de cinco puntos, si no mal recuerdo. Entonces, aquí mando un ejemplo, ¿no? La verdad es que es una aplicación bastante creativa, se ve chido. Sí. Y no sé, me gustó mucho cómo quedó. De hecho, también me habían mandado otro, pero no estaba completo todavía. Y creo que ya no lo acabaron, pero, bueno, esos son ahí de los que tengo. Y está padre, ¿no? Sí, está. Muy chido. Que les haya servido. Aquí dice ya, son nada antes, ni lo noté. La verdad, me veo ese directo varias veces para repasar y aplicar tus fundamentos a los dibujos. Ah, gracias. Sam, Sammy. Hola. Sammy. Ah, hola. Seguramente es fan de Ante, ¿eh? Sam, Sammy, ¿eres Simp de Ante? Todos aquí son así. Bienvenida. Bienvenida a la secta. Sí. Ya. No, pero está muy chida la forma en la que representaste los cinco puntos. Porque, de hecho, es una escena, ¿cómo se llama? Esa escena de los ojos reflejando algo son como muy graves en muchas. Sí. Siento que he visto muchas películas y en muchos mangas y animes y así. Sí, se suele, bueno, se usa bastante en escenas como muy dramáticas o cosas así. Creo que es una vecindad del chavo, amigos. Una vecindad. Sí. Gracias, espíritu. Hay como un puesto de tortas ahí, yo no sé. Bueno, ya. El buen Ante dice, no somos dignos de su humildad. El club. El antro ahí. El chacal. Se parece, espérate, se le parece el chacal. Ok, bueno. Yabson, soy Simp de Ante, es el número de enorme. No. ¡Veamos! Vayamos a la clase sobre interacción, Wanda. Dice Sam, Sammy, que sí. Sí, es su fan, cc. El fan, cc. Es un nuevo concepto. Más allá del fan, un fan, cc. Un nivel más arriba, ¿no? Exacto. Ok, bueno, para empezar, quería hablar un poco de la ropa, ya que es algo que he visto que a veces suele fallar bastante. Sí, soy. Y algo importante son los puntos de tensión, ¿no? Los puntos de tensión son las resistencias que tiene un cuerpo. Aquí puse el ejemplo de un cilindro y puse como si tuviera un clavito encima. ¿Este de acá? Ah, espera. Ya, este. Oye, pero mira qué bonito, hasta hizo su presentación y todo. No, no somos basura, ante todo es grande. Sí, no lo merecemos. Ah, no, estas imágenes ya las tenía. Ah, para que somos basura, sí. Este, ok. Ok, entonces ese es el punto de tensión. Entonces, cuando ponemos tela sobre algún objeto y tiene un punto de tensión, en este caso es esta especie de clavito, toda la tela, los pliegues se van a dirigir hacia ese punto, así como señalan las flechas que están acá. Entonces, eso es algo que se debe tener muy en cuenta al momento de dibujar tela en general, en los personajes, pues obviamente la ropa. Bueno, ese es un punto. El segundo sería el entorno o cosas que afecten de manera, este, ahí está. O que afecten a todos los cuerpos que estén en una escena o en algo. En este caso, aquí está como un estado normal. Ahí está. Ahí le aventaron un trapo a Larry. Ah, ya, ya se ve. O una blusa, quién sabe. Una blusa, suena más. Me gusta más ese concepto. Ok. Ok. Ok, ahí tiene la blusa, ¿no? Entonces, aquí hay puntos de tensión. ¿Qué van a afectar a los pliegues de la ropa? Ah, no sé si ya se alcanza a ver, espere. Ahí, ya están apareciendo. Ajá. Entonces, de esos puntos se empiezan a estirar los pliegues. No sé si se alcanza a distinguir, pero siguen como estos patrones. Como que se van cruzando. Por ahí debe aparecer. Ahí está. Sí, ahí está. Entonces, eso sería como en un estado normal. Si va a haber viento... ... Entonces, la tela se va a comportar de una manera diferente. Dejen que reaccione esta cosa. Se va viendo. Ya, ahí está. Entonces, en este caso, el viento va a hacer que los puntos de tensión generen los pliegues hacia otro lado. En este caso sería como... ¡Ah! Espera. Es que... ¿Qué pasó? Sería como si el viento fuera esa dirección. Se lo está embarrando en toda la... Está medio raro hablar y que se vea la imagen después. Era mojada. Entonces, ahí se alcanza a distinguir, ¿no? Que es como si... ...la dirección del viento. Sí. Y ya los puntos de tensión ya son otro. Muy bien. Ajá. Y en el que está a un lado, pues, ahí... No, bueno, de hecho serían los mismos. Pero lo que cambia es la dirección de la tela. Ah, pero si se trata, ¿dónde me... En el que está... En el que está... En el que está normal, el... Ajá. Entonces, el que está normal, el uno... Ah, sí, sí, sí. Son los mismos puntos de tensión, pero la tela se comporta diferente porque no hay algo que la altere. En el número dos, se está moviendo hacia el lado derecho por la dirección del viento, pero los puntos de tensión son los mismos. Entonces, por eso del lado izquierdo de la figura, como que se pega más la tela al cuerpo, y del lado derecho está como que más suelta. Algo ahí se alcanza, ¿verdad? Sam se me dice yo, tipo, ¿por qué no? Y cuando está mojada... Perdón. Sigue, sigue, sigue. Aquí todos lo leen, como quieran. Ah, perdón. Ok, entonces, en donde dice mojado, pues, obviamente está este... ¿Cómo se llama? Mojado. Ah, perdón. Bien mojado. Este, la tela empieza como a pegarse a todo el cuerpo, ¿no? Ahí en los puntos de fuga, perdón, los puntos de tensión, sí se respetan, pero ya empieza como a alterarse un poco más. Ahí ya puedes usar más tu imaginación. Eso ya depende de cada quien. Me creo completo. Pero ese es un ejemplo muy burdo de lo que se puede hacer, ¿no? Con Eli. A ver qué tan pegado le quieres. Ah, él me recuerda a ti. Porque el Eric es el que está abajo de la blusa y ahora está mojado. Sí, de hecho, lo que pasa es así. No sé si era una blusa o una camisa al final. Me da una sensación de incomodidad porque yo... Rayos. Me da mucho como... Como, ah, no sé, me da como cosas... Cuando me pongo una camisa que está así mojada es como de... Porque se te pega así todo. Ay, ya sí. Ay, se ríe. Bueno, no me entendió, pero antes sí me... Es que es muy extraño. No, yo no... Bueno, ya dejemos eso de lado. Bueno, no, o sea... Yo tampoco entendí. Ay, güey. No, morí. No, no. Bondad. O sea, se lo atravesaron. Es bondad. Ok, en este caso... En este caso ya tenemos puntos de tensión nuevos, que en este serían los objetos que están clavados. Murilo. Ahí está. Y, por ejemplo, el lazo que está haciendo un nudo en la parte de abajo. Ah, sí. En la cito ahí. Esos serían como puntos de tensión nuevos. Intentó mejorar Latinoamérica. Entonces, los pliegues... Descubrió la cura del COVID, ¿no? Entonces, los pliegues se van a dirigir hacia los nuevos objetos. Y ya dependiendo de qué tan aguada esté la tela o de qué tan pegada, es como se van a formar los pliegues. Tiene que ver mucho el tipo de ropa que usa el personaje. Si es ropa muy holgada, pues se van a hacer pliegues más sueltos. Si es una ropa muy pegada, pues van a ser pliegues muy, muy pegados. Y tiene que verse muy ajustada la ropa. Bueno, igual y la puedes responder a lo mejor después de que también es esto. La pregunta es cómo definir un punto de tensión. Ah, eso era lo que iba. Ah, ¿ves? Es helpad. Te leyó la mente. No sé si se alcanza a ver ahí o... O un poquito. Ahí sí. Ahí, más o menos. Se ve una muchacha, una muchacha. Ah, bueno. Sí. Bueno, creo que hay más o menos. Ok, bueno. Entonces, digamos que aquí ya tengo mi base. Y los puntos de fuga, pues, obviamente están en lugares quizá muy específicos. Igual depende mucho de la situación. En este caso podrían ser los codos, podría ser la parte superior del pecho, las caderas. Esos son puntos que generan tensión. De hecho, si se dan cuenta cuando nos vestimos, son las partes donde sentimos que se tensa la ropa. Si traes una playera de manga larga o una sudadera, una chamarra y doblas tus brazos, vas a sentir cómo se junta la tela en la parte de adentro, ¿no? O cosas así. Entonces, aquí está, por ejemplo, un punto de fuga en el codo. En los codos. Tenemos en los hombros. En el pecho. Las caderas. Dependiendo la ropa, también podrían ser las muñecas. Las rodillas. Entonces, esos son algunos ejemplos de lo que podría ser. Obviamente, ya depende de la ropa que vayas a usar. Por ejemplo. Si a este dibujo le ponemos, no sé, un vestido muy holgado, entonces debes tomar en cuenta. Perdón. Este, si hay viento o lo que quieras representar en tu dibujo. Y por lo general, yo suelo empezar desde los puntos de fuga. Por aquí, como si hubiera mucho viento. No sé. Bueno, ahorita ya se verá en la pantalla. Ay, creo que también, sí. Ya se empieza a ver, ¿no? Ajá. Ajá, o bueno, algo así. Entonces, de los puntos de fuga es donde, de tensión, perdón. Maratón. Pero no me empieza a salir todo. Maratón. Y es que ya tenía. Oh, rayos. Entonces. Por ejemplo, aquí en el pecho, este. Si es ropa, algo que suelen hacer bastante y que está mal, es como marcar el, la tela casi pegada al pecho. Eso no pasa. Ah, sí, es cierto. Bueno, ahorita que se vea. Ahí está. Eso sería como algo que suelen hacer. Sí puede darse el caso. Si la ropa es como tipo, no sé, un corset o ropa interior, sea un bikini, sea un brasier. Ajá. En ese caso sí se puede porque tienen una tensión justamente detrás de la, bueno, en la espalda. Que es lo que hace que la tela se tense hacia atrás. Sería como un ejemplo ahí. Pero si tú pones una blusa o una camisa, jamás se va a tensar la tela de esa manera. Y eso es algo que suelen hacer bastante en los dibujos y está mal, está mal hecho. Entonces, en este caso, pues la tela tiene que seguir como, o sea, sí sale desde el punto, pero no va a seguir la forma del pecho tal cual. Aquí tiene un espacio, entonces, si está más holgada. Bueno, ahí creo que se descanza de aquí. Rompiste todas sus ilusiones, Ricolinas. La banda que dibuja, sí. No, bueno, sí he visto que lo dibujan mucho, pero es que está mal, o sea, no es, este... Sí, está mal, o sea. Vaya, no es correcto. Realmente así no se ve. Y, pero bueno, es, les gusta hacerlo, pues ahí es cosa de ellos, ¿no? Este... Bueno, aquí estoy diciendo más cosas, pero creo que todavía no se ven. Entonces, este, ya depende mucho de la tela que vayas a usar. La ropa, por ejemplo, en esa parte del pecho, pues insisto, si eso es ropa interior, pues sí puede ir pegada. Pero, de menos, no. Aquí está un ejemplo. Dólo un poco más, pues, como tú quieras. Y aquí tengo, por ejemplo... Ahí está. Un resultado de lo que hice. Ahorita que aparezca. Guapa. Qué guapa. Bonita, dicen los... De hecho, este es un personaje de Jessica. Ah, ok. Esta de Pinta mi corazón, ¿no? ¿Sí? ¿O me equivoco? Ajá, esa manera. Ah, lo sabía. Ok, bueno. Aquí en esta parte del pecho... Bueno, ahorita que se alcanza a ver ahí. Este... Aquí está marcado el espacio que dejé entre el pecho y la ropa. Porque no va pegado. Es un pedacito nada más. Ahorita se verá. Pero eso hace que se vea diferente. Ahí está. O sea, ese pequeño triangulito es el espacio que dejé ahí. También en esta parte hay pliegues que se dirigen hacia las caderas. Es como si el punto de fuga estuviera a los lados. Ajá. Y los pliegues se van a dirigir así. Y va así. Ya, ahí se alcanza a ver, ¿no? También estas partes como de su... De esta como chaleco que trae, o no sé si sea parte de su camisa, de su blusa, perdón. Este... Sobresale del cuerpo. No sé si se alcanza. Sí. Ya está ahí. Ahí está. Qué frustra que... Ok, entonces ahí ya se ve como el espacio que está extra. Eso es necesario también que se haga. Porque he visto que muchas veces cuando dibujan ropa en algún... En algún personaje o algo. Suelen dejarlo únicamente por encima. Digamos que aquí está la base. Y en vez de crearle volumen a la ropa, la dibujan como si fuera del cuerpo. Ah, sí. No, segundo. Yo hago eso. Sí soy. Algo. ¿Cómo, cómo, cómo? Algo como esto. Su segunda piel. Sí, o sea, dice antes que en lugar de darle volumen a la ropa... Ajá, sí, sería como... Solamente se dibuja ahí en el principal. Ajá. Ajá, ya. Como si fuera Zikra todo el tiempo. Entonces, digamos, aquí en este caso lo azul. Sí. Ajá. Entonces, en este caso, pues, esto está mal, ¿no? Lo rojo es lo que podría ser ya una mejor opción. Algo que tenga un relieve. Porque, pues, no tenemos la ropa pegada al cuerpo, ¿verdad? Nadie viste a Zikra todo el tiempo. Algunos sí la tenemos. Ajá. No quería esa imagen mental. Bueno, ese es un ejemplo. Aquí tengo otra base. Y no, ya no. Ok, aquí tengo otro ejemplo. Con otra base que hice de un personaje, de un compañero. Y aquí es lo mismo, es únicamente ubicando los puntos de fuga, los puntos de tensión. Y el tipo de ropa que usa el personaje. Ya se trabaja. Y lo terminas detallando lo... Ahí está. Ahí está. Ahí está se va a ver. Ajá. Guau. ¿Por qué el mío no se ve así? Entonces... Siempre bien probado. Estoy como el homero cuando hace su asador. Ok, entonces aquí ya se ven algunas cosas de las que les había dicho. En esta... A ver, espérenme. En... En esta zona de rojo se alcanza a ver los pliegues que hay en el codo. Porque trae su... Esta chamarra un tanto arremangada. Oh. Ahí está. También tengo aquí a un lado una cadena que no es estática. Se está moviendo para darle un poco más de dinamismo a la figura. Ahí está, claro. Y pues obviamente el pantalón igual no está pegado a la base como tal. Sino que tiene estos pequeños bordes. Que son los que se nos forman a todos cuando ponemos un pantalón, ¿no? Ahorita que reaccione. Ahí está. Ok. Entonces, pues solamente es cosa de intentar ubicar los puntos de tensión en el cuerpo. Casi siempre son los mismos. Insisto en que depende mucho de la situación. Ya si el cuerpo, pues, está mojado o está en una situación con mucho movimiento, pues van a cambiar un poco. Pero siempre son los mismos, ¿no? Codos, hombros, las caderas, las muñecas, los tobillos. Y todos los puntos se van a dirigir ahí. Es cuestión de agarrarle práctica. Pero, pues, todo lo pueden lograr, ¿no? Todo se puede lograr, banda. Con un poco de fe. Y polvo de dos. Cocaína. Con calma. Dice Neueno. Muchos hablan. No dice nada. No dice nada. Dice, perdónate, dice. Usé algo de las lecciones que diste en el cómic. Que posté para esta semana. No tuve resultados maravillosos, pero seguiré practicando. Bueno. Buenardo. Yo creo que cualquiera. Ah, sí, de eso se trata. La verdad es que yo tampoco. Al principio les voy a enseñar unas páginas de las primeras que hice. Y van a ver que está. Andela. No sé por qué siento que igual me voy a ir. Y solamente es cuestión de practicar. Sí. Sí. Así que mientras no, este, no le den para atrás, todo está bien. Ok. Ok. Aquí en este caso tengo otro tipo de, bueno, otro ejemplo que quería mostrar, que es cuando ponemos más de un personaje en una escena o en una ilustración. A veces tenemos como el problema de acomodarlos y que algunos se vean más grandes que otros cuando están en el mismo lugar y miden más o menos lo mismo. En este caso tengo a dos personajes que son niños, son personajes de mi manga y en esta escena están más o menos, están sobre el mismo lugar y la perspectiva es lo que hace que una se vea un poco más pequeña que el otro. Pero para que uno no se vea que está así como un gigante en comparación a la otra, un truco o bueno, un tip que se suele usar y que ayuda bastante es colocar a los personajes a la misma, bueno, que coincidan en algún punto. Ya lo había mencionado la vez pasada cuando hablamos de perspectiva, esto del horizonte y demás, en este caso es como si en nuestro horizonte encajaran todos los personajes en algún lugar. Por ejemplo, aquí no se ven los ojos de ninguno, en primera porque el primer personaje, aquí uno, dos. En primera porque el personaje número uno es ciego y porque la otra niña pues está de espaldas, ¿no? Entonces, pero si trazamos una línea que esté, a ver, voy a intentar que me salga recta. Ponle regla. Ya, creo que por ahí se verá. Ya, ahorita no va a aparecer. Ahí está. Ya. Entonces, si se dan cuenta, la línea atraviesa las cabezas, pero es como más o menos a la altura de los ojos. Sí. Entonces, ahí no sé si se alcanza a ver en azul. Es como si fuera a la altura de los ojos. Y con eso ya haces que tus personajes se vean que están. Milagro. Es como si estuvieran en el mismo lugar sin que uno se vea como un gigante o como la otra se vea como una enana. Ahora, este es un ejemplo muy simple porque hay solamente dos personajes, pero se puede usar para todos los personajes que quieran usar y no necesariamente tiene que ser. Aquí tengo otra escena. Aquí está. Estas de las que había compartido recientemente. Bueno, ahorita que aparezca. Guau. Miren ese trasero. Ahí está. No. Y también está el principal que está en primer plano. Lo que fue la no había venido. Ok. Entonces. Si se dan cuenta, todos los personajes se encajan en la altura de los pies, ahí en los tobillos. ¿Ahorita va para el cine? Entonces, aunque son bastantes personajes y todos se encajan en el mismo lugar, no va a haber como alguno que se vea que es un gigante o que está este... Fuera del lugar. Sobre otro lugar. No van a tener problemas de que alguno esté mal ubicado y se va a ver que todos están sobre el mismo suelo. Entonces, si incidan en ese punto... Ajá. Entonces, aquí pues hay un buen... Pero se ve que todos están sobre el mismo piso. No se ve como que alguno esté volando, flotando por ahí. Ahora, esto mismo puedes aplicar, por ejemplo. Ahí está. Imaginemos que, no sé, tenemos a muchas personas aquí enfrente. Podríamos poner a alguien que esté en un primer plano. Caminándose por atrás o no sé. Ahí está. Pero hay que tratar casi siempre de que todos coincidan en algún punto. Y eso va a hacer que se vea que todos estén en la... Y bueno. Ahora, el otro consejo o la otra cuestión que quería decirles es cuando dibujamos personajes sobre algún fondo. Yo recomendaría que empiecen dibujando el fondo y ya sobre el fondo dibujan a sus personajes. Ya que si empiezan al revés, pueden tener problemas de proporción. Aquí les voy a enseñar una escena, una página de las más viejitas que tengo. Ahorita se verá. Sí. Ahí está. Entonces, pues esta escena tiene varios problemas, ¿no? En primera, pues el niño se ve gigante en comparación a la cama. Sí, sí. Y eso fue porque primero dibujé al niño y después dibujé a la cama. Entonces, se hace bastante extraño ahí, ¿no? Se ve como un niñote. Es muy ránico. Y esas son cosas que se deben evitar. Ajá. Entonces, este... Pues sí, porque pueden pasar cosas como esto que se ve bastante mal. Y aquí tengo otra. Aquí está, por ejemplo, esta escena. Bueno, ¿ahí está que se ve? Ya se ve. Ahí está. Este... En esta escena primero dibujé a la chica y después intenté dibujar la mesa, ¿no? Y de hecho la mesa tiene una perspectiva bastante mala. Está como torcido todo ahí. Y eso ocurre porque primero dibujé a los personajes y después dibujé a mis fondos. Entonces, eso es un error que yo cometía bastante. Igual puede que le salga bien si dibujan personajes y después a sus fondos. Pero al menos al principio sí recomendaría que fuera al revés para que no tengan esos problemas de proporción. Ahora les voy a enseñar otra escena. Que en esta... Ya este... Primero dibujé el fondo y después dibujé a los personajes. Y aquí ya se ve todo de una forma más correcta. Quizás no está perfecto, pero ya se ve mucho mejor. Qué buen consejo. Y de hecho aquí, por ejemplo, los personajes de atrás, o sea, primero dibujé las sillas y... Primero dibujé las sillas y todos los platos y demás cosas que habían y ya el último dibujé a los personajes y no se ve que estén fuera de lugar. Qué bien. Ahí está Evan. Y bueno, es un error que es bastante común. Sí, ahí está Evan. Sí, no, es este... Es este... Diría mi profesor de esos trucos de barrio. Son cosas que aprendes ya con el tiempo de prueba y error. Mucho error. Y pues sí, me ha funcionado bastante bien. Igual... No, no, no. Sí, no, yo también cometí bastantes errores. Pero ya está bastante mejor. Igual, insisto, quizás no está perfecto, pero pues sirve... Para que mejoren más rápido. Hay una pregunta aquí. Bueno, es que ya son... Sí, bueno, creo... Yerson dice... A ver. ¿Harás un tutorial de cómo aplicar tintas en un futuro? ¿Cómo aplicar tintas? Pues si gustan... Aunque es que pienso que eso depende ya más del estilo de cada persona. Porque, por ejemplo, si se dan cuenta, Yo dibujo... Yo dibujo con bastantes plastas. Yo casi no hago reflejos como en lo negro. Si se dan cuenta, lo que es negro, lo dejo negro así, tal cual. No le pongo reflejos. Por ejemplo, los cabellos, o en este caso los pantalones, no tienen ningún reflejo. Pero eso ya es parte de mi estilo. Es como... Me gusta dibujar a mí. Que me gusta que todo sea como blanco y negro. Eso ya es cuestión mía. Pero, pues, si quieren, les puedo dar como lo básico. Y, pues, ya que cada quien lo aplique o lo adapte a su estilo. Ajá. Pero, pues, si quieren, pues sí. Bueno, no sé si Esperanza o Eric o Oscar. Oscar, no, porque está muteado. Me ayudan a leer. No viene a tema, pero, pues, si le quieren responder. A ver, dice Alonso Neira. Neira. Tengo una duda. Usar figuras como muñecos articulados, o figuritas así, para tomar referencias para dibujar, ¿es una forma de hacer trampa? No es una... Yo creo que no. No es una forma. Yo tampoco creo. Es una herramienta. Pero sí creo que tienes que escoger una... No es... Ah, bueno. Ay, sí, perdón. O sea, es que yo, por ejemplo, tengo un muñeco que es muy... Es que, bueno... No, perdón. No, perdón. No sé, se interrumpen. ¿Te puedo ayudar? Eh, mi, mi... Primero que le dé antes, si quieres. Más fácil. A ver, antes. Ok, ya. Este... Pues... Es que depende. Porque... Ah, bueno, ahí va entonces. Este... Por ejemplo, mi profesor solía decir que... Puedes usar cualquier herramienta que te facilite el trabajo, porque, pues, además por eso están. O sea, si tú vas a hacer, por ejemplo, no sé, los que dibujan Webtoon, son personas que dibujan, este, bastantes páginas, ya sea la semana, o qué sé yo, tienen un trabajo más constante. Y mucha gente considera que es malo, o en este caso como hacer trampa, o como una trampa. Eh, pienso que sí sería malo si solo dependieras de eso. O sea, sí, creo que es mucho mejor que aprendas las cosas por tu cuenta, pero sí hay momentos en los que es difícil hacer quizás algún movimiento, alguna pose. Y... Es como tomar fotografías. Eh... No sé, a veces de mis manos, o... Tomas fotos y ya en eso te das una idea de cómo puedes hacer el dibujo. Y igual, como mencionaba aquí, este, tocayo, pues, es, es, hay, hay figuritas, o hay programas que te dan algunos maniquís, pero no son precisos porque a veces te dan movimientos muy bruscos, o movimientos que, pues, no se pueden hacer. Entonces, si lo usas de referencia, eh, te puede causar problemas. Entonces, sí, las pueden usar, yo no lo veo como una trampa, es como un apoyo. Pero, eh, es malo si ya empiezas a depender de eso. Y sí, lo veo mal. Sí, pues, básicamente, pues, eso es lo que dices antes, de hecho, es lo que quería decir, así que qué bueno que ya lo digo. Porque sí, o sea, yo, por ejemplo, compré una figurita de madera, bueno, me la regalaron. Un dumi. Y no es por mal, pues, no es por mal, ¿cómo se puede decir? Bueno, por desmeritar el regalo, pero no me sirvió. O sea, está muy tieso, en el aspecto de que, o sea, tiene las poses tan limitadas como a alguien que está, que está sentado así, como si estuviera todo duro, ¿verdad? Pero es que el figurín ese es muy básico, ¿no? Exacto. Entonces, no, no ayuda para lo que yo quería que es, o sea, yo me gustaría que se vean más, más movidas las cosas, y no nomás una pose así de pie, toda tiesa. Sí, igual yo he visto entre mis contactos, hay quien usa la base así por programa, o sea, digital, pero, o sea, lo copian, lo calcan tal cual, y se ve hasta muerto el dibujo, ¿no? Sí, sí. O sea, hasta la cara y los ojos así tal cual les da el maniquí, y se ve así como que, no, las cosas nomás así, como una pegatina. Ah, qué feo. Sí, o sea, no lo arreglan, sino que calcan la pose totalmente, y se ve rígido, ¿no? Como a ti eso el dibujo. Entonces, yo creo que como base, o sea, como para basarte en él, está bien, pero tú le tienes que dar lo demás, o sea, no es nada más calcarlo. Tienes que saber usar esas herramientas como todo. Pero no lo considero malo. No, no es malo, para nada. Es malo quedarse ya con eso nomás. O sea, de que sin él no puedes dibujar, pues ahí sí, como dice antes, está, algo anda mal. O como decía Ingrid, es más malo que si trabajas una editorial o algo, pues que no entregues en lugar, que por no usar poses así. Pues sí. Sí, no, es que todos necesitamos una referencia en algún momento. Y no tienes una fotografía a mano, no tienes una imagen a decir de referencia, pues esos programas o esas figuritas ayudan mucho, pero pues les tienes que poner lo demás, o sea, nada más calcarlo. No te desvistes y te tomas foto. ¿Para qué te desvistes? ¿Para quién? Bueno, cada quien, ¿no? Vamos a ir leyendo mientras los comentarios, Oscar y Erick, ahorita es fe, ya le yo. Sí, a ver, aquí están, a ver, primero, dale tú. Dice Noti, cuando le asistí a unas chicas, yo me encargaba de los fondos, tenía que hacerlos con los personajes ya dibujados, y sí es bastante más complicado. Ah, no sé, yo no hago fondos. ¿Ese lo lees tú o lo leo yo? No, sí, pues tú, dale a Noti. Dice, dato curioso, una de las formas que usaban para hacer los fondos, también usaban fotografías. Lo que dice es que es fácil, es fácil. Esperen, esperen, esperen. Ay, te voy a decir, no, perdón. Váyanse, váyanse. No te, no te puedes. Ah, ya sé, es la de 10 segundos ahora. Oh, espera. No sé quién tiene más laxia, pero yo. Bueno, voy a seguir. Dice, dato curioso. Una de las formas que usaban para hacer los fondos, también usaban fotografías con una mesa. Quería hacer trampa, pero yo ayudaba a ser más realistas. No, bueno, sí, si lo usas así, pues sí. Punto de vista de usar referencias. Ante, ¿estás ahí? Vamos por opinión. No, es que, ¿sabes qué? Ante se cayó. Su micrófono no está. Oh. Sí que ahorita en lo que regreso, no voy a ir leyendo. Bueno, entonces, a ver. Dice Jarson, Juanson, 34. Dice, mi punto de vista de usar referencias es como los pintores o escultores. En pintores dibujaban un retrato usando un modelo real, pero por ende no se puede considerar trampa. Ay, se me perdió. Un escultor tenía que tener modelos para hacer sus esculturas, pero no puedes llamar a los tramposos. Sí, es que son técnicas, no... O sea, es que, ¿qué considerarías trampa? O sea, yo no creo que alguna técnica de dibujo se considere trampa, más que plagiar la idea, ¿sabes? Literal, así ya. Calcarla. O sea, agarrar el dibujo y calcarla, ¿sabes? Re color. La, uy, el recolor. Re feo. ¿Te acuerdas, Kade, cuando salió lo del Sao? Con el recolor. Ah, ya sé. Ay, no, y dice Jarson, Oscar se desviste para dibujar a Motoman. Guau. No. ¿Le llegó antes? Sí, antes. Ya se cayó otra vez. Yo aquí lo veo bien fresco. Ahí entró otra vez. Ah, no. Dice que tiene desconectado el micrófono. Así que por eso no lo puedo meter. ¿Qué pasa? No, pero yo lo veo adentro. Ah, no, pero es su pantalla, ¿verdad? La que se ve. Sí, hay dos antes. Sí, hay dos antes. El Pad, ya algunos programas traen por defecto maniquíes, incluso objetos 3D para facilitar fondos, ayudan mucho para facilitar el dibujo. ¿Cuál es la opinión de Ante Drau? No, Banda, el más importante tiene el like, no lo hagan. Ah, pichete al mix. ¿Ya volví? Sí, dame tu opinión, por favor. Ah, ya, ¿qué pasó? Perdón, es que la había apachurrado en otro lado. Ok. ¿Sobre qué, perdón? Sobre el uso de maniquíes o figuras como base para, como referencia. No sé si yo le había contestado, ¿no? Más bien, creo que iba a contestar lo de Noti, lo de que tenía que dibujar fondos para unas chicas. Ajá, sí. Bueno, aquí decía Noti que... Ah, ya. Decía que... Oh, ya. Sí. Ah, ok, perdón. Este... Ok, ahí decía que ya le daban los... Las páginas con los personajes o los fondos. Primero, a ver, deja ver el comentario. Esperen, esperen. Ay, no lo encuentro. Bueno, igual está en la pantalla, no sé si lo ves. Ah, ah, ah. Ah, ya. Este... Ah, sí, dice que lo hacía ya con... Que le daban las páginas. Sí, ya lo alcancé a ver. Dice que lo hacía con los personajes ya dibujados. Y sí, era lo que les decía. Así es bastante difícil. Porque tienes que adaptar tu fondo a los personajes. Fondo, falla. O sea, si alguna perspectiva está mal hecha o simplemente está mal dibujado todo en general. Te va a hacer bastante difícil ubicar a los personajes y que se vea que están... Pues bien ubicados, ¿no? Valga la redundancia. Este... Y es más fácil hacer el fondo y ya poner a tus personajes como tú quieras ahí. Entonces era lo que les decía que es... Ok. Ok. Una reafirmación que me quedaba mencionado hace un momento también. Hay otros comentarios acá. Ay, pero ya son muy raros. No, pero vamos con la clase, ¿no? Y al final respondemos. Sí, lo que están muy extrañados. Sí, lo que están muy extrañados. Se sabían dónde. Sí, lo que están muy extrañados. Mejor hay que continuar con los dedos. No, no, no. Ok. Y pues bueno, ya era este... Era todo lo que tenía preparado para esta vez. Pues me hubiera gustado tener más cosas, pero no puede preparar más. Ay, no, pues es bastante. Si tienen alguna otra duda muy en específico, pues igual y se las contestamos aquí. Bueno, pues entonces continúen las preguntas en este caso. Bueno, si alguien quiere realizar preguntas, todavía están a tiempo sobre el tema que estaba hablando antes. Ya se están saliendo un poquito de ahí. Pero si hay alguna pregunta o alguna, no sé, como la ocasión anterior le hicieron ejercicio de algunos se los mandaron a él y ya se los revisó. No sé, igual y si tiene alguna página y si antes le parece bien, pues también les puedo dar una checadita a su hoja, pues a su fondo y a su personaje. Pues de hecho, de preferencia, si tienen un dibujo ya hecho, ¿no? Para que no... Sí, ya hecho. No lo manden todos porque no vamos a poder revisar todos, pero... Sí. Pero si quieren como... O sea, por ejemplo, de los pliegues manden, por ejemplo, un dibujo que digan, ¿no? Pues sabes que creo que los pliegues aquí tienen algo que no sé qué rollo. Exacto. Y ahorita antes pues les da la checadita para que sea más fácil, ¿no? Entonces ya saben que... Igual si no alcanza a checar aquí, pues se lo pasamos así como la ocasión anterior, nada más que ya se lo habían mandado, pues ya estaban repetidos. Pero igual unos dos sí podemos checar, ¿no? Sí, pues si los mandan ahorita, sí. Si mandan ahorita a la página 2, vamos a agarrarlos al azar y ganan su revisión. Sí, ya saben, estuvimos revisando con Ante lo que son los puntos de tensión. Todo esto es para que, por ejemplo, a veces uno nada más hace ropa a lo estúpido y pues se ve como que no va a estar pegado encima del personaje. Exacto. Así es hoy. Hay ropas que sí pueden estar pegadas, hay ropas que no... Exacto. Entonces también eso interactúa con el personaje, el fondo, los otros personajes. Si tienen algo así, un ejemplo que ustedes digan, no, aquí cómo estuvo. Pues lo mandan y si lo mandan en este momento, llame ya. Y no se va a decir, no, es que sí es Likra, ¿sabes? Y tiene botones y todo. No, es una camisa de botones de Likra, ¿no? Zapatos de Likra. Andale. No, mejor no, hay palos. No, en Jesús, miren, fíjense su técnica para pedir desnudos, ¿eh? Sí. Su técnica. Le pide a sus amigos que posen desnudos para copiar a las fotos. Llame ya. Y le enfermo. Llame ya. Y le pide a ese fotógrafo diciendo, ¿tú unas fotos, amiga? Yo me compré una foto. Puedes cansarte, amiga. Y me desnudo totalmente en él para que pueda copiar mis articulaciones. Y luego a mí le pide a sus amigos. Es neta, también le pido a mis amigos que posen en formas de pelea o combates. Pero no desnudos, me imagino. A ver, tiene que dibujar romanos y ponerlo. A ver, si él copia sus articulaciones desnudos, que sus amigos no, no también necesitaba éselas. No, yo un funado ya. Arrató a aparecer ahí en funados, no sé, en una página de funados. ¿Es tu novio, amiga? ¿Esto es tu novio, amiga? ¿Qué se llama? No, andale. Todo quemado. Dibujantes quemados, hay que poner un... Ay, que se me pasa. Pues una vez se quemaron a uno, ¿no? No sé, pero el que ganó el tesoro de los amigos. Sería el topo. Sí. Yo sí me acuerdo de haber visto una publicación hace mucho de que fundaron un vato que... que pedía que pagaras con... Si eras morra, te pedía que pagaras con usted las cheches. Ok. Y ya con eso te hacía tu dibujo. Y me acuerdo. Porque hay un chingo de gente ahí peleando. No, bueno, pero él pide y ya si alguien le da, pues bien. Y si no quieren, pues no, también. Es que eso es lo que estaban peleando. Porque habíamos diciendo, bueno, pues es que él pidió, ¿no? Nadie... Nadie los obligó. Pero en cierta forma es... No es normal, ¿no? Pedir eso. Antes sí está por ahí y otra vez tiene desconectado su micrófono. Dice Jesús que ya mandó, ¿pero qué mandó? No sé, tengo miedo. Que no nos mande el desnudo, por favor. Sí, que bien todo. No nos mande tus poses, por favor. Tengo miedo. Nos mandó a sus amigos desnudos, dije. No lo haga. Ah, se ve muy bien. Está bueno, ¿eh? ¿Qué pasó? Entonces pasa a revisión. Sí, sirve a las fotos de tus amigos. ¿Por qué? No estén viendo el paquete del dibujo. Entonces, ¿cómo...? Ah, ¿es ese? Pues sí. Sí, vaya. Ahí que Anton nos diga a ver qué tal están los pliegues y... Y ya le pasa la perspectiva que también nos dijo algo de eso hace ratito. Joder, no lo sé. Dale tiempo, porque... Ok. Ok, bueno. Creo que sí. Este... Es que no carga... Ah, ya. Sí. Está bastante bien. De hecho, la perspectiva está... Está padre. Es una perspectiva como de... Desde aquí se ve que son... Que... Son... Tres puntos de fuga. Los pliegues están bien. Y de hecho, ahí hizo algo que es un tanto complicado, que es el reflejo. Para eso... Para eso... Anatomía. Y... La figura de... Es la duplica. La punta extra. Sí, no veo ningún problema. Está bastante bien. Sí. O es la prueba que ya creciste, Jesús. Alto capo. Alto capo. Pues sí, eso del reflejo está bien. Está muy cabrón. Nunca lo intentaba... Siempre ha dibujado bastante bien. Sí. Está difícil, ¿eh? De hecho, nosotros cuando nos explicaron cómo hacer reflejos... De cuerpo completo... O incluso... En este caso, de un rostro... Sí. Este... Sí es algo que cuesta. Sí. Estar terrible ese... Uy. Eso es como antes de poner el reflejo. No, es como diferente al otro. Es que yo estaba viendo la tubería del... De la excusa de... Está... Maldiseñida. Perdón. Mi diseñador industrial... Me dice que así no funciona. Pero bueno. O sea, que es un doble use. Sí, tiene... Tiene que... O sea, tiene que bajar más... Y tiene que hacer una U más pronunciada... Y ya después se regresa. Directamente. Ahí tiene dos curvas. Se te va a vomitar el lavabo, dice. No, bueno, yo lo digo desde... No, o sea, se le va a salir el relleno, pues, al lavabo. Se se va a tapar. Va a brotar por todas partes. Dice, es que siento que el lavabo queda raro. Siento que el lavabo no me queda. Amigos, el lavabo. Mis amigos me dicen que está raro el lavabo. El lavabo. Y que no cuadra. No sé qué haya pasado. A lo mejor le falló. Sí, es que es eso. Es eso. Aunque estuviera en esa perspectiva... Aunque estuviera en esa perspectiva... Tiene que bajar más el tubo. Y tiene que tener una U mucho más pronunciada... Para que logres hacer como... Este efecto de que no expulse olores hacia afuera. El comentario de la página de aquí. Se lo... No entiendo. Es un lavabo. Es que, ¿cómo se los explica? A ver. Bueno, aparte le falta un poco de fondo porque... Ahí le llena tantito de agua y ya se le inunda. A ver. También. Quiero explicar eso del lavabo rápido. Ahorita van a ver mi tarea, pero no pasa nada. A ver, pon mi... El rosa tarea en agua. ¿Puedes poner la pantalla? Ahí voy. Ahí voy. Y es que te hagas mi tarea, pero... A ver, vamos a usar este espacio en blanco. Ahí terminan una tarea. Madre dijo una vez. Tienes tu lavabo, ¿no? Sí, supongamos. Lavabo un momento. Entonces, tú tienes el lavabo. Ahí no está mi... Tú hiciste esto. Así lo vas a hacer. ¿Dónde está tu lavabo? Tú hiciste esto. Aquí está la... Ahí está el agua y tal, 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 ¿no? Pero así no funciona el lavabo. Se ve raro. Porque, bueno, así no se hacen porque... Pues así no funciona. Porque se pasan los olores. Así como con el baño. Tienen una curva muy pronunciada. Una curva en U. Viene siendo casi así. Ahí la regué. Y luego vuelve a subir. Y ya luego da con el... Con el... Pues eso. Para aquí a lo mejor está muy larga. Pero me refiero a que no son tan curvas. En ciertas ocasiones. Más que nada porque el agua... El agua que llega aquí... Se queda aquí y va subiendo, va subiendo... Hasta que va saliendo todo esto. Y así impide... Así se crea como una... Un espacio aquí con agua. Y esto es lo que impide que los olores del lavabo... Aunque no sea un lugar que sea muy sucio como el descusado. Eso impide que se vayan... Que los olores salgan por aquí. Entonces, por eso se hace esta curva así. Para que quede este pocito de agua. Genial. Y ya. Dice Jarson, por eso es bueno aplicar referencias. Es un momento industrial. Y esa es mi tarea. Ya. Gracias, Cedric. Si no, antes. Aprendiendo plomería. Antes... Qué buena clase de plomería. No, pero no nos enseñó a ponerlo. Esta es otra clase. Clases de plomería. Buena. Tutoriales tips de plomería. Eric, aps. Bueno, no hay preguntas más. Ya no hay preguntas. No hay preguntas más. Qué gente hacer quiera. Dice Headpad, qué buen tutorial de lavabos. Dice Jarson. Eric, es un plomero de los que me ven 10. Dice... Pide 10. ¿Eri 10? Bueno, si no tiene más preguntas para Ante. Ajá. A ver, si no hay más preguntas para Ante. Y si Ante ha concluido su clase. Nos queda más que agradecerle a Ante. Dice a Petit que cómo se hace un motor desde cero. Aprovechando que está dibujando una moto Ante. Ahí le preguntará. Otra vez se desconectó el micrófono de Ante. A ver, yo también. Más que de motores está muy cabrón. Porque también depende. O sea, no necesitaré ningún motor. Es igual. Impactada que de. Yo también. Una vez el jefe de mi papá. O sea, de su trabajo. Me pidió que le dibujara un motor. Me pidió que le dibujara de frente. O sea, ni siquiera tenía que hacer de perspectiva nada. Y no, está bien cabrón. Tienen muchas cosas. Muchos mecanismos raros. O sea, literal tienes que. Sí, es tan bonito. Ya ves, ya ves. Lo dijo el pro. Él sabe. Yo le creo. Yo también le creo. Dice Mario Montes. El corazón de Motoman es un motor. Así que la pregunta va para Oscar. A ver, Oscar. Como es un motor, pues. Es como una cajita. Pero sin esquinas así gris. Con unas rayitas a los lados. Y de ahí sale un escape. No. Ahí tienes tu motor. Alto capo. Bueno, o sea, así los dibujo el brando. Y así lo hago yo también. Sí. Minimalista. Qué buena respuesta. Sí. Bueno, algo más que agregar antes. Ya que nos desviamos un poquito. Ya estamos hablando de plomería. De mecánica ya. Sí. Ya se metió. Tardes ya. Tardes ya. Esperamos a antes. Dice Sansami. Impactada que dijo. No, este. Quedó, banda. Ah, sí. Ya fue del año pasado. Déjenme hablar a antes. Sí, ya. Ahí cuando. Cuando quieran. Ahí cuando quieran. Arreglamos carros acá, igual. Este. Arreglamos carros. Arreglamos carros. Ajá, ya sé. No, déjalo. Pues pregunto al menos. No, pero es que ese es otro tema que se va a tratar luego. Eh, bueno, no, pues ya, este. Solamente quiero agradecer a los que estuvieron aquí. Ya. Ah, estuvo algo, algo tarde. Eh, ha dado esto desde. La semana pasada. Pero, este, pues ya por complicaciones ya no se. Ya no se pudo. Ya. Ok. Este. Y ya, como siempre, pues ya saben, perdonen el lag. Eh, pero aún hemos encontrado bien cómo, cómo transmitirlo. Es decirlo y que no tenga tanto este problema. Pero, pues, esperemos que se pueda solucionar. Y, como siempre, y espero que les haya gustado, que les sirva. Y, en alguna parte, y del todo claro, discúlpenme. No sé. Es muy bueno dando clases. Y, pero, pues, estoy disponible. Si alguien quiere ayuda. Eh, algo muy en especial. Pueden mandar. Tome cosas. Y se los puedo chequear con gusto. Y, pues, sería todo. Me hizo. Dante, un momento. La pregunta de Yarson era, ¿cómo se dibujan escenas de golpes continuos en una escena? O sea. En una sola viñeta, dice. Pues, como el Saitama, güey, que tiene muchos puños así, pues ya está. No le veo más problema. Igual eso de las batallas y de escenas de acción, ese era otro tema, si no me equivoco, que quedó en un nuevo track. Para tratarse. Dice, Apetit, vengo del año 2021 y Dante todavía no responde. ¿Quién es Dante? Pues es que él no sé por qué le dicen Dante a Ante. Llevan como tres y se lo dicen. No llores, dice, eres muy bueno, Ante, por ejemplo. Sí, muchas gracias. Un capo. Aunque él dice que no sabe enseñar, pues yo le entiendo muchas cosas. Es un capo, pero no el más capo. Ay, tú qué, fíjate que no yo. Ya se lo hizo, te marchó. Es que el más capo es el burro, es el más capo de honga. Siguiente. No, no, no. No, acuérdense de cómo le decimos. Ay, olvídenlo. Sí, era lo que le decía. Si quieren eso de las escenas de batalla, pues lo puedo enseñar después. Igual, si gustan. Eso es mi mero. Genial. De hecho, si la hemos visto en su manga, en su cómic, que publica sus escenas de acción, están muy buenas. Sí. Sí, ya dibujó una moto en 15 minutos. Demonios. Dice Jesús Kemal que la solución es un buen micrófono, es el micrófono. Lo que pasa es que antes transmite desde un iPad y no es lo mismo que transmitir desde la computadora, entonces por eso tenemos problemas. O el internet. De hecho, mucho hizo buscando el programa para poder transmitir porque no se podía. Entonces, nada, banda, gracias al Oscar, a Ledy y a la ESP. Ah, iba a decir, afuera, pero no está. Están. Tiene tiempo para venir. No nos digas, porque nos dijo, quiere decir que no le interesa que sepamos. Entonces, gracias a Ante también por venir. Sí, es, este, está bastante difícil. O sea, está difícil, pero ya la acabó. Sí, no se puede. De hecho, por eso no he entrado a los concursos de starters. Sí, está difícil. Es que es diferente transmitir así. Sí, porque de hecho sí se tardó un rato en resolverlo y ahora el problema es el lag. Bueno, nada. ¿Algo que agregar, la banda? Nada, bueno. Ah, no, sí. Se cuidan, banda. Se lavan sus cositas, sus partecitas. Chiquititas. Chiquititas. Nos vemos, quédense. Adiós. Adiós a todos, pandilla. ¿Cómo que quién es una moto? Qué asco, Amber. Vamos para cabrera de Yarsan. Confirmo. No, no, no. 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 ¡Gracias!